Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes desactivar temporalmente tu cuenta de Instagram. Bienvenidos a comohacer.com Instagram, como bien sabemos, es una de las redes sociales más utilizadas a nivel mundial. Sin embargo, en ocasiones solemos querer darnos un time o un break de las redes sociales en general. Y si esto te está pasando y te preguntas cómo cerrar tu perfil pero no perderlo porque eventualmente volverás, existe una opción por allá muy oculta en el centro de configuración donde podrás desactivar temporalmente la cuenta y regresar cuando desees. Lo mejor de esto y los beneficios que te da es que mientras la cuenta esté inactiva, aparecerá como si no existieras, como si lo hubieses eliminado definitivamente, pero en el momento que reactives tu cuenta, tendrás todos tus contactos, tus seguidos, tus seguidores, tus fotos, tus likes, mensajes, todos. Tendrás toda la información nuevamente como si nada hubiese pasado. Eso sí, en el tiempo que está inactiva, como te comenté, obviamente no vas a recibir likes, ni movimiento, ni nada, porque simplemente no vas a existir para el mundo del Instagram. Así que si te interesa, en el siguiente tutorial te voy a enseñar el paso a paso que es muy fácil y no demora más de un minuto para que inactives temporalmente tu Instagram. Lo primero que debemos hacer es irnos al perfil del Instagram que queremos desactivar temporalmente. Nos vamos a ir a las tres rayitas y regresaremos a configuración y privacidad. Dentro vamos a seleccionar centro de cuentas. Acá vamos a bajar en donde dice datos personales. Vamos a ingresar y de todas las fechas, perdón, de todos los datos que tenemos acá, vamos a escoger propiedad y control de cuenta. Acá como ves ya podemos leer desactivación o eliminación, lo que quiere decir que tienes la opción de eliminar o desactivar temporalmente. Ingresamos, escogemos el Instagram o la cuenta que vamos a desactivar y acá nos hacen la pregunta crucial. ¿Deseas desactivar la cuenta? Esto es temporal y es como lo que yo te había explicado. Y eliminar la cuenta es de manera definitiva. De todas maneras, Instagram es muy claro y te dice exactamente qué conlleva cada una de las opciones. Si yo le diera a desactivar cuenta, le damos a continuar y automáticamente me va a solicitar mi contraseña de la cuenta. Si yo le ingresara, no lo voy a hacer porque no voy a desactivar mi cuenta. Al yo ingresar mi contraseña, le doy a continuar, me va a aparecer un mensaje de confirmación y al yo aceptar, automáticamente mi cuenta se va a cerrar, me va a sacar de Instagram y ya cuando quiera volver, solo debo iniciar sesión nuevamente como si nada y me va a aparecer el mensaje de si quieres o no activarla. Te dije que hacer este paso a paso no conllevaba más de un minuto y la verdad es bastante sencillo. Lo bueno de desactivarla o inactivarla temporalmente es que te da el tiempo para pensar si quieres volver a la red social, si quieres retomar esta cuenta, o si quieres darte un tiempo y volver con otro nombre, otras fotos o simplemente crear una nueva. Ya quedan en ti las decisiones que quieras tomar. Espero que este tutorial haya sido de mucha utilidad para ti y antes de irte no olvides que puedes suscribirte y activar la campanita.